El collar de Ibanazca En el 2018, en el marco del cuarto festival documental del programa Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima, atendimos el llamado de la Fuerza Femenina de la Cacica Dulima y decidimos emprender nuestro viaje documental tras el rastro de su historia. Y bueno, iniciamos deconstruyendo expectativas y con enfoque y constancia nos entregamos al fluir de la intuición, dejándonos guiar por su espíritu. Empezamos a contar amigos y conocidos el proyecto y cada vez más seres maravillosos se fueron sumando. Rezamos al territorio y pedimos permiso tomando ayahuasquita, limpiando y depurando, el camino se nos abrió. Entretanto, llegó un mago artesano al equipo, Juan Manuel Mota. Respetuoso de las plantas y las medicinas, guardián de la vida y la sabiduría, nos ofreció su riqueza. Era tal la belleza de sus piezas que supimos que él debía ser el creador del collar de Ibanazca, una pieza que adornaría el cuello de nuestra actriz Laura Echeverry en la encarnación del papel de la diosa guerrera. Aquel mágico ser se fue a las montañas del cañón del Conveima para sembrarse, asentarse, enraizar su ser y canalizar tal inspiración. Hoy, cuatro años después de aquel suceso, él aún continúa en juntas el cañón del Conveima. Allí, en una pequeña casa, con gran respeto, pidió permiso mirando a las altas montañas para que el mágico espíritu fuera la guía divina que le permitiera hacer tan magnífica creación. Pasaron entonces los días desde que aquel ser sembró la intención y alevó el rezo, y entonces la imagen se reveló. Al mirar en la espesura del bosque de la montaña de enfrente, en medio de la oscuridad de la noche se divisaba un poderoso símbolo. En la parte superior del símbolo, una corona, que representa el pico nevado, del centro brotando las sagradas aguas del río. Y en los abrazos, protegiendo las altas montañas, cuidando el río Conveima. En ella, dulima toda su composición, y aquel símbolo era la respuesta a nuestra petición. Esta visión se convirtió en el dije que faltaba al collar de Ibanazca, que además de embellecer con su magia el cuello de nuestro personaje, fue la pieza que aperturó la riqueza y abundancia con que se financió gran parte de la producción. Porque ajá, producir cuesta. Para financiarnos, hicimos unos bonos. En los que a cambio de tu apoyo económico, con el proyecto podías participar en un sorteo, donde el premio para el ganador sería el collar de Ibanazca. Y así fue. Hasta los buses me subí a vender rifas, hablando del proyecto, con una gran fuerza y entusiasmo. Muchas personas nos apoyaron. Incluso de otras partes del mundo, vieron la iniciativa a través de mi antiguo blog, Las Crónicas de Juana, y se sumaron haciendo donaciones. Fue tremendo canal de abundancia. El collar nos acompañó en todos los rodajes, y recogió la fuerza del volcán Machín, la belleza del amanecer de Zulima, la amabilidad de la gente de Toche, el calor de los geysers de los termales, y la pureza de las aguas, el sonido de la cascada, y los cantos pajaritos de esta historia. Y bien, llegó el festival, el gran día. Y entonces nos fuimos para el lanzamiento, y como lo prometido es deuda, antes de que anunciaran los ganadores, en medio del break, sentimos que ya era el momento del sorteo. Pero antes, decidimos ofrecer al público algunas boletas más, para ver si alguien quería apoyarnos. Y así fue. Varios nos compraron. Y bueno, llegó el gran momento. Pusimos a revolver las tirillas en una bolsa, y después de sacar la primera, la segunda y la tercera, ¡tarán! El ganador se encontraba en la sala. Había acabado de comprar su boleta. ¡Qué suerte, ¿no? Por solo dos mil pesos, una pieza de museo. Y bueno, se lo entregábamos entre aplausos, tomamos cóctel, nos reímos, y continuamos con la velada. Ya íbamos de salida todos, de regreso al auditorio de la música, para conocer el veredicto de los jurados, respecto a los ganadores del festival. Cuando este joven, de quien en este momento no recuerdo el nombre, pero de quien tengo su rostro muy grabado, y espero recordarlo hasta el ocaso de mis días, me entregó el collar. Yo insistí para que se lo quedara, pero él, con una conmovedora mirada y una confiada sonrisa, me dijo, tranquila, este collar te pertenece. Y yo paré de insistir y comprendí el mensaje. Fue tan hermoso que me dejó sin palabras y con un enorme sentimiento de gratitud que aún hoy en día perdura. Después pasó algo poco común. Dos documentales ganamos el primer puesto del festival. Chencha Mayarco, otro documental de tema indigenista. Y pues, Ibanazca, el renacer de la cacica de Ulima. Maravilloso, cuando uno cree que todo ya es demasiado lindo y ve que sí puede mejorar. Hoy día, el collar aún viaja conmigo. Se ha convertido en un gran amuleto. Ahora, guarda la energía de sanación de la montaña, los cantos de las aves, la medicina de muchas ceremonias, las olas del mar, la sabiduría de la sierra y, sobre todo, el latido de mi pecho, el ritmo de mi corazón colibrí. Espero me siga acompañando y tal vez pueda ser guardianada por mi linaje por generaciones hasta que se funda nuevamente con la madre y vuelva a su origen, a transformarlo para siempre. Bueno, ¿quién sabe? Muchas gracias por escucharme. Les hablo Jessy Fauna y esto lo escribí a las 12 y 22 am en la luna negra en cáncer del 27 de julio del 2022 en la finca Marte de Ibagué, la vereda Ambalá. A pocos días de mi cumpleaños número 25. Un abrazo. Y, por favor, recuerden creer en ustedes y en sus sueños y lograrlos. Un abrazo. Chao.